He recibido una cartita tuya ¿Dónde me dices adiós sin nada? Yo me pregunto ¿Cómo puedo ahora seguir viviendo si tú no me amas? ¿Quién tiene tu amor? Ahora que ya no lo tengo, dime de quién eres Y el cielo se va a dar tus besos, ¿dónde reinará? El dulce mirar que no siento ya, yo no sé ¿Por qué te perdí sin querer? Hoy tengo entre mis manos una foto, ¿dónde estás? Soncriéndome, última y no será que me das ¿Quién tiene tu amor? Ahora que ya no lo tengo, dime de quién eres Tu vida que ayer en mí ya fue ¿Quién tiene tu amor? Ahora que ya no lo tengo, dime de quién eres ¿Quién se ha llevado tus besos, dónde reinará? El dulce mirar que no siento ya, yo no sé ¿Por qué te perdí sin querer? Hoy tengo entre mis manos una foto, ¿dónde estás? Sonriéndome, última y vos, ¿dónde me das? ¿Quién tiene tu amor? Ahora que ya no lo tengo, dime de quién eres Tu vida que ayer en mí ya fue ¿Quién tiene tu amor? ¿Quién tiene tu amor? ¿Quién tiene tu amor? ¿Quién tiene tu amor?